Comenzamos con este reportaje que preparó nuestra Diana Montaño sobre la batalla que está dando una pareja para reencontrarse con siete niños. Esta huelga de hambre la estoy realizando en nombre de mis siete hijos porque ellos han sido maltratados, abusados, físicos, ambientales, de todas las maneras habidas y por haber. Eduardo Chong, de origen cubano, lleva seis días en huelga de hambre frente a ChildNet, una agencia subcontratada por el Departamento de Niños y Familias en el condado Broward, luego de que autoridades del DCF les quitaron a él y a su mujer la custodia de sus siete hijos, cuyas edades van de los siete a los doce años. Yo tuve una pelea con dos mujeres que eran mis amigas y por eso me quitaron los niños, porque dice que fue una doméstica violencia y yo no podía tener a mis hijos alrededor. Y por eso me los quitaron. Ambos dijeron que han cumplido con lo que les han pedido para la reunificación, pero el DCF siempre encuentra una excusa para que esta no se dé. Mientras estábamos en la entrevista personal de ChildNet, salió a ver qué pasaba, pero no quisieron en ese momento hablar con nosotros. Dior no tiene antecedentes criminales, pero Chong sí. Sí, yo tengo cargos bastante feos de armed robbery, de secuestro, pero todas esas cosas en veintitantos años atrás que yo las hice. Yo soy un hombre de negocio ahora establecido, soy un padre de familia y todos los seres humanos en la vida tenemos derecho a cometer errores siempre y cuando cambiemos. De 1991 a 1999, Chong estuvo preso por secuestro, robo a mano armada y tortura. Según nos dijeron estos padres, el departamento de niños y familias está cometiendo una gran injusticia con ellos. Desde hace más de un año están intentando reunificarse con sus hijos, pero al no obtener resultados están dispuestos a llegar a medidas extremas. Como no me hacen caso, yo me voy a coser la boca y me voy a morir con ella hasta que no, hasta que mi hija no me llame de mi casa y me diga Daddy, I'm home, yo no voy a comer. Yo parezco de diabetes y me puedo morir, prefiero morir que vivir sin mis hijos. No me interesa la muerte, es preferible morir que vivir sin ellos. Y me voy a coser la boca ahora mismo frente a las cámaras. Y así lo hizo. Apoyado por su pareja, Chong se cosió la boca. La vocera del departamento de niños y familias del condado Brower nos dijo que no puede dar información sobre el caso y que era ChildNet, una agencia contratada por ellos quienes están cuidando de los niños. Su vocera, Elizabeth Winter, nos dijo. Tenemos confidencialidad sobre los casos que manejamos y no podemos darles ningún tipo de información. Chong dice que no descansará hasta recuperar a sus hijos. No me voy a quitar este hilo, ni aunque me maten. A fondo, Diana Montaño, América TV. Y aquí está con nosotros el señor Eduardo Chong. Señor, bienvenido, buenas noches. Gracias, muy amable por invitarme. Su pareja, la señora Dios Figueroa, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Lamento lo que están viviendo. Es una situación terrible, pero sé que tanto ayer, cuando vieron lo que estaba haciendo nuestra reportera, como hoy, ha tenido bastantes novedades. Sí, el éxito ha sido bastante grande. Desde el momento que ellos vieron las cámaras, a pesar que ellos dicen que a las cámaras hispanas, a ellos no los asustan, porque el mundo anglo es mucho superior a nosotros, según ellos, son palabras verbales de ellos. Pero no es así. Desde ese momento ellos han tratado de hacer todo tipo de negociaciones conmigo. Los principales han venido de otros sitios, han querido hablar con nosotros y yo no he querido hablar con ellos, porque nosotros hemos querido hablar en varias ocasiones, pero ellos no han querido. A este punto ya no les creo nada. Es increíble las veces que ellos me han dicho que sí, te lo entregamos la semana que viene, el mes que viene, necesitas terminar esto. Yo lo he terminado todo y triple. ¿Todo qué significa? ¿Que han hecho cursos, han hecho...? Todos los cursos. Inclusive ellos se han equivocado y me han mandado un curso tres veces. Y las tres veces lo he terminado. Y tengo todos los diplomas, lo tengo todo, yo tengo negocio propio, yo tengo casa, yo tengo de todo, mis hijos no necesitan nada. ¿Cómo se siente, señora? Yo me siento muy devastada. Si no fuera por mi pareja, estuviera en una depresión totalmente. Estamos aquí para apoyarnos y yo me siento... me siento muy mal. Hay un punto que nos preocupó a nosotros, me preocupó a mí, me imagino que preocupará a muchas personas. Además, usted dice una cosa que es válida y es si uno cambia, porque usted fue un delincuente, usted hizo cosas terribles. Exactamente. ¿Qué nos hace tener la tranquilidad de que usted cambió? Es muy fácil. Los seres humanos estamos expuestos a cambios. En bueno o en malo. En este caso fue favorable. Yo salí de la prisión en el 2000. Yo soy contratista. Tengo un negocio establecido. Tengo dos negocios establecidos. He hecho todo. Nunca he tenido problemas con la justicia. Y aparte de eso, en este momento yo creo que a un punto... yo tengo 54 años. Por mi edad y por muchos factores, mis hijos, una nueva familia, pues por supuesto que no cambia. Ya la vida es otra. Yo miro la vida desde otro nivel y lo he dicho. Yo nunca he negado, no estoy feliz con mi pasado, pero no lo puedo negar. Pero me siento orgulloso de donde estoy en este momento, el nivel que tengo. ¿Y usted lo conoce? ¿Cuánto tiempo hace que conoce a su pareja? Va para 7 años. ¿Cómo ha sido él? Muy amable. El padre de familia. Él es mejor. ¿Tiene... en su corazón usted está absolutamente tranquila? Sí, estoy tranquila con él. Él es muy... Hace trabajo de caridad. Para nuestra iglesia y estamos tratando de echar para adelante con nuestra familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Le deseamos lo mejor de todo corazón y confiamos en que se le dé una oportunidad. Gracias, muy amable. Gracias por tenerme. Un gusto tenerlos aquí. Por supuesto estaremos siguiendo el caso. Gracias. Gracias. Vamos a hacer un paréntesis. Al regresar hay una bacteria que ha generado mucha, mucha preocupación aquí en el sur de la Florida porque es una bacteria que destruye, devora el tejido humano. La novedad es que ha matado a 10 personas en la Florida. Vamos a hablar con nuestro doctor, con nuestro doctor de cabecera, el doctor Soto, para que nos cuente qué se puede hacer para prevenir un ataque de esa bacteria.